Señor Mario Uribe, presidente de Canasintra, delegación Máscara. Usted como representante del sector industrial del sur de Sinaloa, ¿qué expectativas tiene con la diputada federal? Ahorita que se van a reunir, ¿qué le van a pedir o qué van a consensuar o qué van a acordar? Nosotros como organismo intermedio como Canasintra, lo que le vamos a pedir es que ponga por encima de sus intereses partidistas, por encima de los intereses del gobierno federal de su partido o de cualquier otro partido que vea por el bien del sur de Sinaloa y específicamente en Mazatlán por la industria. Que Mazatlán no es únicamente turismo, que tenemos sectores industriales como es el sector de la pesca, de que eso hablará el representante del sector pesca. Pero en cuanto a industria, una de las industrias que tuvo mucho auge en Mazatlán, en Sinaloa, que fue ejemplo y orgullo de todos los sinaloenses, fue la industria naval y la industria naval auxiliar. Le vamos a pedir que ella gestione, exija que los buques que requieren nuestro gobierno o nuestros organismos paraestatales como son Pemex, que sean construidos en México. Que la flota pesquera de Mazatlán, que ya es una flota muy vieja y con riesgos inminentes a su seguridad, se hagan las gestiones necesarias para que los armadores puedan renovar su flota y que los buques que tenemos en Mazatlán, los más de 500 buques que tenemos en Mazatlán sean construidos en astilleros locales con empleos para mazatlecos y beneficiando a la industria que gira alrededor de la construcción de los barcos. No es únicamente los astilleros, son las hélices, son los sistemas de propulsión, son los talleres mecánicos, son los talleres de motores, son muchísimas industrias que giran alrededor de esto y que le dio auge a Mazatlán y le dio una gran cantidad de rama económica y empleos en las épocas doradas de esta industria y que la hemos dejado porque creemos que ya Mazatlán nada más va a venir del turismo y eso no puede ser. ¿Qué peso específico tiene toda esta industria que se nos describió ahorita en la economía de Mazatlán? Miren, nosotros tenemos estimado que si se activa esta industria en Mazatlán entre empleos directos e indirectos, podemos generar más de 8 mil empleos en el muy corto plazo y conforme se vaya asentando y regulando bien la industria este número aumentará significativamente. Los empresarios o industriales por estar representados, ¿cuáles serían los compromisos que asumirían en caso de que la diputada asumiera una actitud de compromiso con ustedes? Pedirle que estemos reuniéndonos continuamente con ella, que también vea la política fiscal, que vea lo del yeto, que es un impuesto de castigo a los empresarios que aumenten la base de contribuyentes en lugar de seguir cargándole la mano a los mismos que siempre pagan. No puede ser que por un lado el discurso sea generación de empleos y por otro lado a los que generamos empleos nos estén castigando con impuestos. ¿Algo más que quiera agregar? Nada más. Muchísimas gracias. Gracias.